Las horas que estamos viviendo son bastante complejas para la situación de los compañeros trabajadores de la Universidad Pública Argentina, no solamente los docentes sino también los no docentes, la comunidad, la opinión pública sabe que se ha presentado un presupuesto de financiamiento universitario para el año venidero y ese presupuesto ha sido anunciado desde Presidencia de la Nación que sería vetado esta ley que salió aprobada desde el Senado de la Nación y bueno, a partir de esta situación nos pone en un alerta y movilización tomando en cuenta que el Presidencia de la Nación tiene hasta el día 26 de septiembre para vetar esa ley. En caso de que finalmente se vaya a dar ese veto como lo anuncia Presidencia de la Nación, arguyendo que eso desacomoda el déficit cero y el equilibrio fiscal que pregona Nación, los gremios docentes nos vamos a organizar de la siguiente manera, el día 26 y 27 de septiembre vamos a tener dos jornadas de paro convocadas por CONADU, nosotros somos entidad de base de CONADU así que este jueves y viernes estamos con medidas de fuerza. Está organizada una movilización, una marcha federal en todo el país, en cada uno de los lugares en donde está enclavada una universidad pública de las más de 50 universidades públicas que tiene la República Argentina, van a marchar y se van a manifestar de la misma forma que se hizo el pasado 23 de abril cuando salimos a defender a la universidad pública cada una de las universidades con su gente, con su estructura, con su personal docente, con su personal no docente con toda la comunidad universitaria, los estudiantes, porque esto impacta directamente sobre los estudiantes los egresados de las universidades, vamos a estar movilizándonos y marchando en defensa de ese presupuesto que necesitamos para poder operar en el año 2025. Además de esto, preocupa el financiamiento que hay hacia la ciencia y la tecnología en la República Argentina y así realmente es muy poco viable el normal funcionamiento de nuestras casas de altos estudios, no solamente en el caso de Chilecito sino en el caso de todo el territorio nacional. Y es sumamente complejo porque pone entre la espada y la pared nada más y nada menos que la operatividad de la universidad pública en la Argentina, desde donde sale el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Entonces, si tomamos en cuenta que no hay financiamiento para estas casas de altos estudios, cómo va a ser el normal desarrollo de la vida de las universidades nos hace presuponer que se vienen horas realmente de mucha complicación para la universidad pública con todo lo que eso implica, con el retraso en los estudiantes que están culminando sus carreras y con la proyección del fortalecimiento del sistema científico universitario argentino. 26 y 27 es paro nacional de CONADU, adhiere la Asociación de Docentes Universitarios de Chilecito. El día 2 de octubre es la marcha federal que se desarrolla en todo nuestro territorio nacional.